Necesito que me hagas un favor. Necesito que me hagas un favor. Necesito que me hagas un favor. Ahora veamos la pronunciación figurada. I need you to do me a favor. I. I need. I need you. I need you to do. I need you to do. i need you to do me i need you to do me a i need you to do me a favor great once more i i need i need you i need you to i need you to do i need you to do me i need you to do me a i need you to do me a favor entonces como se dice necesito que me hagas un favor yes i need you to do me a favor y esto quiere decir that's right necesito que me hagas un favor bye see you next time bye 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 ¡Gracias!